Para cerdo o pollo, que es muy muy rica y sería bonito que la tuvieran ustedes ya para una fiesta que tuvieran. Primero vamos a poner aquí una barrita de mantequilla y aquí vamos a ponerle media taza de cebolla. Para que lo tengamos ya así sofrita, que esté cristalizada, vamos a ponerle consomé de pollo, vamos a ponerle una cucharada, media cucharadita de pimienta, una pizca de azúcar y una cucharadita de sal. Esto lo tenemos aquí en estas puentecitas para ponérselos a hora que esté la cebolla cristalizada. Es muy sencillo de hacer y el repollo, cuando está bien preparado, cuando está bien hecho, por ejemplo, nosotros hicimos, si ustedes lo recuerdan, un repollo con manzana, que se sirve también para carnes, para pollos y pavos, búsquenla si la han perdido, si no la conocen, porque es una delicia. Repollo con manzana y este es un, como también hicimos también, que dicho sea de paso, lo habíamos de buscar el chutney de cebolla. El chutney de cebolla tenía cerezas, entonces para esos tiempos de Navidad se lleva muy, pero muy bien. Bueno, vamos entonces aquí a poner el consomé, la pimienta, vamos a poner sal y azúcar. Y entonces vamos a poner el repollo en tiritas. Es mucha cantidad, vean la cantidad que es, pero en el momento que ustedes ya lo van cocinando, ya van viendo que son, aquí son 10 tazas de repollo. Van a ver en lo que se consume a la mitad. Aquí lo vamos a ir cuidando, para que vaya consumiéndose. Y va perdiendo volumen, pero, lo que necesitamos es que queden como unas dos tazas. Como esto tarda un poco en estar aquí, cocinándose y bajando su volumen, entonces vamos a ir haciendo otras cositas aquí a este lado. Aquí tenemos pan, tenemos, vamos a triturarlo con esto, y tenemos huevos. Los vamos a batir cuatro, vamos a batir cuatro huevos aquí. Esto no tiene necesidad de que crezcan, sino que nada más que queden batidos. Y los vamos a batir en esto, porque en esto nos quedó chiquito. Los cuatro huevos aquí. Esto se va a mezclar con dos tazas de crema dulce. Tenemos que seguir revolviendo aquí. Y se fijan como va perdiendo volumen, va bajando, y como les digo, va quedando como en dos tazas. Vamos a ponerle más calor. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Mucho gusto. Doctora Thelma. Hola, tía Florita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Thelma. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono, 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Aquí vamos a mezclar estos huevos con la crema dulce. Y vamos a humedecer estas tajadas de pan que tenemos, que son 15 tajadas de pan cuadrado que le hemos quitado a las orillas. Y son aquí 4 huevos y van a hacer una cucharadita de azúcar, porque ya se la puse en pasta allí la cucharadita de azúcar. Y que también tenemos aquí 2 tazas de queso cheddar rallado. Entonces aquí vamos a poner la crema dulce. Y aquí vamos a humedecer el pan y después lo vamos a triturar con este aparatito. Le ponemos aquí el queso. El queso cheddar y lo vamos a mezclar. Ya se fijaron que el repollo está muy condimentado, así es que no hay necesidad de más condimento. Nada más que mezclar estas dos cosas y ponerlas en un paire rectangular grande. Y vamos a ponerlo 35 minutos en el horno. Y vamos a ponerlo 35 minutos en el horno. Ahora voy a quebrar el paire. Vamos a quebrar el paire. Vamos a apagar esto. Vamos a agregarle la crema que tenemos lista. La pasamos al paire. Y vamos a ponerlo entonces en el horno durante 35 minutos. Fíjense que es muy sencillo, es un plato muy, muy, muy fino que les va a encantar. Ajá. Vamos a agregarle la crema. Nos hacen falta recetas con repollo Pero cuando encontramos una como esta Nos ponemos felices porque la seguimos haciendo Porque esta es una receta Como les dije, la anterior Que es la de repollo morado con manzana Son una delicia Cuando las encontramos Tenemos que aprovecharlas Porque de verdad que son cosas exóticas Y son diferentes No sé que son exóticas Pero sí son muy, 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 muy Muy, muy finas Vean, yo lo voy a verter aquí Y lo vamos a, vamos a ver Porque pesa un poquito Para pues mandarlo a lo Listo Vamos para el horno Durante 35 minutos Cuando lo tenga ya Haya pasado este tiempo Entonces se los voy a A enseñar como Como quedó 35 minutos a 350 grados Bueno, aquí lo tenemos ya Nuestro pastel de repollo Que salió del horno Que salió del horno Si quisieran También pueden ponerle Para gratinar Un poquito de polvo de pan Con queso parmesano Que también queda todavía más terminado Bueno, y así finalizamos este programa de hoy Muchísimas gracias por su compañía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!